hola chicos bienvenidos a mi rutina de mañana ahorita como pueden ver son las 6 30 am y yo ya ando despierta aquí acabo de salir y pues todo está súper silencioso muchachas de verdad que no se escucha ningún solo ruido así es como amanece mi casita yo siempre dejo los focos prendidos no sé por qué y lo primero que siempre hago es asomarme para afuera pero pues principalmente lo más importante es lavarme mis dientes y lavarme mi carita para despertar súper bien y chicas aquí en el baño tengo ya mi jaboncito con el que me lavo la cara todas las mañanas es este de la marca de ceraví yo lo conseguí en mercadolibre por si ustedes también se lo quieren comprar siempre me gusta lavarme mi cara con jabón en la mañana porque si me maquillé un día antes aunque me haya desmaquillado pues siempre quedan residuos y pues no sé me gusta tener mi cara súper limpia así que me la lavo con este jaboncito a esta hora chicas mi esposo todavía está dormido ya como en una media hora él ya se tiene que despertar para irse a su trabajo me encanta el sol que entra aquí en la ventana de este baño chicas y ahora sí con la carita limpia ya voy a continuar a aplicarme mis productos que vean aquí en una repisa ya los tenía listos porque son los que utilizo todas las mañanas y pues bueno como ya vieron ya me lavé mi carita con jabón ahora voy a estar aplicándome un poquito de este tónico de la marca de eucerin este me gusta mucho aplicarlo en esta área de mis cachetes porque es donde más tengo acné y pues igual este me ayuda a desmaquillar totalmente y chicas yo siempre me hago mi rutina de skin care en la mañana porque mi piel es demasiado seca yo no puedo iniciar mi día sin aplicarme todas mis cremas porque de verdad que no lo soportaría mi piel es muy seca así que yo necesito de mis productos y vean aquí me estoy aplicando contorno de ojos este contorno de ojos me ha gustado mucho creo que también es de la marca de serabi si es la misma marca chicas de el jabón y este también lo conseguí en mercado libre y lo siguiente que utilizo es este óleo de la marca de terramar ya saben que me encanta y de verdad que este producto le da 100 años de vida a mi piel porque mi piel se siente demasiado bien cuando lo aplico y pues yo lo aplico cuando amanece en las noches cuando me voy a maquillar así que es un producto que utilizo demasiado y aquí aprovecho todas las mañanitas para darme un masajito en mi piel en mi cuello y como saben no me puede faltar mi bloqueador solar utilizo este de la marca de nivea y si se dan cuenta solamente son unos 3 4 productos chicas muy básicos ahorita ya saben que se me terminó mi cremita de día y mi óleo que es lo que me estaba ayudando demasiado con mi acné pero les prometo que ahora sí ya me lo voy a ordenar y pues vean aquí ya tengo mi carita súper limpia lista para iniciar el día muchachas me encanta sentir mi piel así de limpia y aunque la noche también haga mi rutina pues también la hago en la mañana y vean esta plantita todas las mañanas me gusta darle amor la tengo en mi baño y ya está súper bonita y pues ya me paso a atender la cama que no puedo iniciar mi día con mi cama de extendida y chicas otra cosa que hago en cuanto amanece aquí son como las 7 de la mañana es ponerme mi ropa para hacer ejercicio y eso me hace sentir ya motivada y vean yo ya estoy lavando la pijama que traía díganme si ustedes son igual que yo y chicas otra cosa que hago es salirme a ver cómo sigue mi pasto últimamente se estaba quemando porque me dijo mi jardinero que está haciendo demasiada calor muchachas y yo cometí el error de echarle mucha agua así que el pasto se estaba quemando pero también ya veo mucho avance porque ya hay muchas partes verdes como que ya se está recuperando así que vamos súper bien con eso y pues ya aquí ya me pongo a limpiar a sacudir que aunque la verdad chicas es que la casa amanece muy limpia porque pues nada más vivimos mi esposo y yo y nuestra perrita pero pues ninguno ensucia tanto pero igual a mí me gusta hacer esto todas las mañanas limpiar sacudir la verdad es que yo no me puedo sentar a desayunar si no he limpiado súper bien mi casita y pues más que nada también la mesa pues donde voy a estar comiendo así que aquí ando moviendo todo y si chicas les digo que me gusta ponerme ropa deportiva porque en un ratito más me gusta hacer un poquito de ejercicio y también ya quitándome la pijama yo me quito mi pijama en cuanto amanece chicas para sentirme motivada ya quitándome la pijama ya es como que siento que ya mi día inició y en este transcurso del día mi esposo ya se acababa de ir así que pues yo me quedo ya limpiando trapeando mi casa es muy chiquita muchachas esta parte del área de comedor y de sala así que limpio super rápido y pues aquí ando ya trapeando y como pueden ver mi perrita nunca me deja sola pero esto sí o sí es algo que yo hago todas las mañanas y pues como les digo aquí es bien temprano muchachas no sé si son las 7 7 30 am pero yo para esta hora yo ya tengo todo impecable vean y con mi velita prendida pues para que mi casita huela bonito y pues sí chicas aquí sigan disfrutando ustedes y muchachas todas estas cositas que tengo en la mesa son de sheen estos mantelitos con estos anillos los porta platos son de sheen los cubiertos dorados también mis pampas son de sheen así que pues todo económico y me gusta que luzca bonito y pues mi velita ya saben nunca me puede faltar y ahora sí con mi casita limpia ya estoy lista para ponerme a hacer mi desayuno y aquí les muestro un poquito mejor estas fundas de almohada verde con dorado y la verde también son de sheen muchachas y pues esto es un poquito de mi casita esta casa no es mía muchachas pero si dios quiere espero algún día tener la mía para mostrárselas y aunque haya muchas cosas de esta casa que no me encantan como el piso si dios quiere algún día voy a tener la mía y se las voy a mostrar y pues aquí les muestro qué es lo que utilizo para preparar mi café y me lleno mi bule de agua porque pues no puedo iniciar mi día tampoco sin tomar agua y aquí ya tengo listo lo que voy a estar preparándome de desayuno y vean aquí ya casi me tomé medio litro y eso que todavía no hago ejercicio pero me encanta tomar agua chicas la otra tanda de ropa ya salió así que me vine a echar ropa negra y ya que tendí la otra tanda y dejé lavando la ropa negra ya es momento de disfrutar mi delicioso desayuno chicas yo todos los días desayuno lo mismo no sé por qué me encanta desayunar salado con dulce en esta ocasión pues tengo huevito picado un pan con mermelada y mi cafecito y ya que termino de desayunar chicas es momento de pasarme a hacer mis anotaciones en lo que me termino mi café y el desayuno se me baja aquí chicas me llevo casi media hora si no es que una hora anotando mis afirmaciones una de ustedes me preguntó que si cómo se podían hacer una libreta de afirmaciones solamente es escribir en una libreta todo lo que tú estás afirmando todo lo que eres o todo lo que quieres y repetirlas día con día y pues aquí tengo mi agenda yo ¡Gracias! Y aquí les muestro el libro que estoy leyendo chicas, ya casi lo termino, aunque debo de confesarles que a veces hago trampa y leo el mismo capítulo una y otra vez. De verdad que este libro me fascina muchachas y les digo que aquí invierto, para mí no es pérdida de tiempo el llevarme una hora leyendo, anotando, porque eso me sirve demasiado. Y ya que termino de hacer todo eso chicas, me voy a mi cuartito de arriba y me pongo a hacer un poquito de ejercicio. Las rutinas que yo hago las veo en mi celular en internet, son rutinas de 15, 20 o 30 minutos, en esta ocasión hice 30 minutos y pues ya nada más estoy esperando que se me enfríe el cuerpo para meterme a bañar y ponerme bonita. Pero mientras me pongo bonita chicas, me encanta prepararme esta malteada, me la hago todos los días, es una malteada de leche con plátano, avena, me encanta. Y pues aquí ya me puse bonita, lista para iniciar mi día. Aunque no me lo crean muchachas, ya van a ser las 12 de mediodía y mi esposo está saliendo de trabajar a la 1 de la tarde, así que ya de aquí ya casi casi inicia mi rutina de tarde.